Hablar del mundial de fútbol es hablar de Brasil. Los cariocas jamás han faltado a una justa mundialista. Han estado en las 21 ediciones que antelan la Copa del Mundo de Qatar 2022, a la cual, por supuesto, se harán presentes. Brasil es la única selección absoluta en poseer 5 copas mundiales, ganando 3 veces el antiguo y ya desaparecido trofeo Jules Rimet en las ediciones de 1958, 1962 y 1970, además de ganar en 1994 y 2002 la llamada Copa Mundial de Fútbol, que es el premio vigente entregado a los ganadores de cada edición del mundial a partir del celebrado en Alemania en 1974. No hay que olvidar que Brasil también salió subcampeón en las ediciones de 1950, en el famoso maracanazo a manos de Uruguay y en 1998 a manos de la Francia de Zinedine Zidane. Brasil ha traído al mundo a grandes figuras del fútbol y que, por supuesto, derrocharon todo su talento y gracia en el evento más importante a nivel de selecciones, como por ejemplo Ronaldo, que es el segundo máximo goleador en copas del mundo, o Pelé, que es el único jugador en haber ganado tres ediciones del certamen. Por supuesto, sin olvidarnos de figuras importantes como Ronaldinho, Cafú, Rivaldo, Kaká, Sócrates, Zico, Tostao, Garrincha o Romario, entre otros, claro. Brasil pone marcha de cara a Qatar luego de 20 años sin tocar el título mundial desde el ya lejano mundial de Corea-Japón en 2002, donde sorteó a la Alemania de Oliver Kahn en la final.